Gracias Eduardo, buenos días. Voces híbridas, mediaciones múltiples, raíces móviles, problemas comunes y diálogos abiertos. ¿Qué mejor manera de catalizar esta celebración reflexiva respecto al trabajo de Néstor García Canclini que con las palabras de Jesús Martín Barbero? Pensador, viajero, cuya obra es referente obligada a la América Latina y otros lados para comprender cómo el devenir histórico de lo cultural tiñe a la vida cotidiana, moderna, con matices de antaño mientras las identidades sociales contemporáneas se salpican tintes entre sí de formas inesperadas, originales y demasiadas veces desiguales. La comunicación y sus varias mediaciones sociotecnológicas no nos pintan a todos del mismo color. Las obras de Martín Barbero y García Canclini, leídas de forma complementaria, potencian su alcance, pintando paisajes socioculturales que enriquecen y complejizan la mirada de quienes sólo ven en escalas de grises. Jesús Martín Barbero nació en Ávila, España, en 1937. Estudió filosofía y letras en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, donde se doctoró en 1971. También estudió antropología y semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, donde permaneció entre 1975 y 1995. Desde entonces, 1995 y al 2012, ejerció la docencia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, aquí en México. Ha publicado diversos libros, entre los cuales se encuentra de los medios a las mediaciones, título reconocido internacionalmente, como una contribución nodal a los estudios sobre comunicación y cultura. Más recientemente publicó, junto con Germán Rey, Los Ejercicios del Ver, Hegemonía Audiovisual y Ficción Televisiva. Ha sido profesor visitante de las universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Stanford, Universidad Libre de Berlín, King's College de la Universidad de Londres, Puerto Rico, en Buenos Aires, Sao Pablo, Lima, entre otras. En 2003 obtuvo la Nación de la Comunicación Colombiana, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Rosario de Argentina y por la Pontificia Universidad Caballana de Bucca, también en Colombia. Ha sido presidente también de la ALEJ, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, miembro del Comité Consultivo de la FACS, Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, y es miembro del Comité Científico de Infoamérica, entre otras varias afiliaciones y contribuciones institucionales. Profesor, adelante. Muchas gracias a los que me invitaron a hacer parte de este encuentro con esta. Lo que yo voy a hacer es en cierta medida una mezcla de crónica, resilios, destierros, encuentros, desencuentros, desencuentros, encuentros, con mezcla de un mapa. Y ambos, tanto la crónica como el mapa, van a estar mezclados, son la crónica y el mapa de una amistad de casi 30 años. Pero para empezar, sería y académicamente, yo le puse un título a mi conferencia, que me he prestado a punter a la insoportable hibridez de las culturas. Entonces, voy a atrasar un poco los jalones, que fueron a la vez, en sí, a la vez, son, los jalones, los jalones de esos exilios, esterramientos, relocalizaciones, deslocalizaciones. Y, por tanto, una cierta crónica. La primera, la primera, de como conocía a Néstor. En el año 80, yo me fui a hacer un año sabático, a Madrid, mi experiencia post-franquista, con mis hijos pequeños y mi esposa. Y justo, el señor Néstor fue a Medellín, a un encuentro de arte, y una alumna mía se llevó el primer número que habíamos publicado de talleres de comunicación, a mi mi obra, claro, nuestra primera revista del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle, en Cádiz, que yo había ayudado a crear. Y allí estaba la primera publicación de un resumen apretado de una larga investigación con la que yo entré al campo de comunicación, que después salió publicada en un libro que coordinó Massimo Simpson, salió de la UNAM, llamada Prácticas de Comunicación en las Culturas Populares, y era un resumen de una larga investigación de cuatro años, iniciada en Bogotá y después en Cali, sobre la diferencia en términos de comunicación de plazas de mercados populares y los supermercados, y del cementerio central de Bogotá y los cementerios nuevos del norte, jardines del recuerdo, etc. Néstor se llevó ese texto y al año siguiente yo me encontré con que me llegaba el libro Las Culturas Populares en el capitalismo, que me lo enviaba Néstor dedicado, para mí fue una enorme sorpresa, porque mi amiga fue después que me contó que ella era la que la había llevado, y Néstor ya salió a contarme que ella ha sido la que nos había puesto en contacto. Y ahí, muy prontito, el año 82, yo había venido por primera vez el año 78 a Xochimilco, en un encuentro que se llamó ELEC, el primer encuentro latinoamericano de escuelas de comunicación, organizado por Xochimilco y capitaneado por Héctor Schmuckler, un argentino que trabajó ahí y nos aportó mucho y que volvió después a la antigua Córdoba en Argentina. Y el segundo fue un encuentro también en Xochimilco organizado sobre Estado, Sociedad y Culturas, en el que conocí a Chiresse, a María Signorelli, fue un encuentro internacional realmente memorable, memorable, y en esa venida del 82 yo conocí personalmente a Néstor. Y un año después, nada más, en octubre del 83 tuvo lugar en Buenos Aires, en la Buenos Aires que empezaba la campaña en la que se había elegido Alfonsín y era un momento realmente maravilloso de Argentina con la vuelta de miles y montones de silados y yo he dicho muchas veces, jamás un encuentro académico estuvo tan marcado por el país donde se realizaba como aquel encuentro del año 83. Aquel encuentro fue el arranque para mí de lo que podríamos llamar los estudios sobre la cultura en América Latina desde todas las disciplinas que se logró que estuvieran presentes un montón de países que estuvieran presentes un montón de disciplinas o sea allá estaban recién vueltos Casundo Nicolás murió hace unos meses y que habían sido uno de los agitadores más fuertes del campo de la comunicación desde la cultura Beatriz Arlo Oscar Brandi un montón de gente venida de la economía de la ciencia política de la historia que dijo Luis Alberto Romero eh José Luis Romero Luis Alberto realmente fue un encuentro que nos permitió abarcar Centroamérica porque ha habido muchos exilados en la República Dominicana en Costa Rica en Nicaragua en Nicaragua vivía el momento que sabemos aquel momento para mí del año 83 marcó el inicio de la densidad la transdisciplinaridad a todo nivel en todo sentido de alguna manera lo diría que en aquel encuentro vivimos incluso eso que Mery Lichard llamó antidisciplina había una necesidad de romper amadas de romper fronteras para hacer que cupiera toda la riqueza y toda la heterogeneidad de los pueblos de América Latina en nuestra reflexión y la ponencia de Néstor fue que entendemos por popular recuerdo ciertas rabietas de Carlos Monsiváis con ciertos tipos de tonos discursivos que había pero es que realmente fue un encuentro de una capacidad de desafiarnos a todos desde ámbitos desde los cuales no habíamos pensado la cultura que movió movió muchos pisos y nos abrió a una especie de banda ambulante que a partir de entonces empezamos a aprovechar montones de otros tipos de encuentros con otros temas para reunirnos pero durante mucho tiempo no eran encuentros que nosotros armábamos si armamos pero también propiciado por un encuentro de colombianistas y americanistas en Bogotá en el año 85 en el que el IPAL acababa de criar Rafa Roncayolo de vuelta a Lima y el SINEP un centro de investigaciones de Bogotá de educación popular hicimos un encuentro que marcó el paso el de CACSOFE comunicación y culturas populares el que hicimos en el 85 en Bogotá fue ya cultura transnacional y culturas populares yo les recomiendo que busquen el libro que salió después de dos años las dificultades para publicar en aquel entonces y lean el texto primero es un texto de Néstor que es un mapa para investigar esta relación entre nuestras culturas populares y la lo que llamamos ya la cultura transnacional yo no sé si Néstor recuerda bien ese texto pero ese texto fue el arranque lo que de alguna manera nos permitió comenzar a trabajar juntos a mucha gente porque el texto fue un mapa de teoría y de método y una agenda sobre los objetos que había que construir porque eran no sólo los más urgentes sino los más estratégicos en la relación entre comunicación y cultura entre culturas y transnacionalización que fue el primer nombre de la globalización y creo que ese mapa nos convocó recuerdo que en ese encuentro de de Bogotá tuvimos ya presencia de Cuba y tuvimos presencia de otros países que no habían estado en Buenos Aires y digamos asistir era asomarse a esta heterogeneidad de América Latina pero a la vez a todo lo que teníamos en común de búsquedas de desafones de miedos de inseguridades de incertidumbres después hay otro momento para mí personalmente clave y es cuando el grupo que se había formado un plazo sobre políticas culturales con Brunner o José Joaquín Brunner en Chile con los Irlandi en Buenos Aires con Rafa y Peirano en Rima con dos antropólogos brasileños nos reunimos en Bogotá con invitación de lo que se llamaba entonces Colcultura Instituto Nacional de Cultura para construir un poco el modelo de investigación de consumos hay otro encuentro que fue fundamental que tiene que ver de alguna manera con el el brinco que dieron los estudios sobre culturas en América Latina y fue en esta universidad en abril del año 93 coordinado por Néstor y Jameson el primer encuentro interamericano de estudios culturales donde tuvimos un poco la crema innata de los estudios culturales de Estados Unidos donde pudimos ver muy clara y muy confrontadamente las enormes diferencias empezando porque la mayoría de los estudiosos de cultura en América Latina veníamos de las ciencias sociales pero los americanos la mayoría venían de literaturas y artes entonces había un discurso y había un talante que era muy distinto lo cual no le impidió un diálogo muy intenso pero también hacernos cargo de una diferencia muy fuerte entre la manera como se miraba la cultura y las culturas de los Estados Unidos a como se miraba desde América Latina y después hay hay tres encuentros estratégicos de esta misma bandilla por el mundo que creo que es importante nombrar aquí también en esta pequeña crónica el primero fue el año 96 en Sterling en Escocia Philip Schlesinger nos reunió en torno a un pequeño estudio que él y su grupo hicieron de los trabajos de Néstor de la Torquí y míos sobre identidades culturales pero convocó a debatir sobre identidades culturales convocaron a gente de Estados Unidos de Inglaterra Stuart Hall nos acompañó nos acompañaron varios de compañeros de España y un buen grupo de latinoamericanos yo personalmente no puedo olvidar este encuentro porque durante muchos años cuando nos invitaban a Europa o a Estados Unidos nos invitaban como informantes nativos nos invitaban para ver estas formas exóticas de la cultura latinoamericana y estas extrañas maneras de comunicación que se daban por estos pueblos y una de las primeras veces que yo sentí que nos invitaban de todo como investigadores como pensadores fue en Sterling realmente sentimos un reconocimiento un poco muy extraño y cada vez era lo que el señor rector dijo con palabras tan tan justas esta mañana por un rato esta presencia de América Latina en el mundo en contra de eso que con tanta gracia a Padurei ha llamado los que seguimos mandando materias primas intelectuales a los monedos teóricos del norte hay un segundo encuentro estratégico fue el que organizó el BIF en París en el año 99 antes de su asamblea de banco y su seminario sobre desarrollo y cultura y allí nos volvimos a encontrar una parte de la banda latinoamericana oyendo por primera vez que el jefe de un barco reconocía la tragedia que había supuesto por la cantidad de inversión que se había perdido en América Latina en no haber tenido en cuenta la variable cultura y estaba hablando en buena parte mucho más a ministros de Hacienda pero fueron muy pocos los ministros de Cultura que acudieron recuerdo fueron mucho más ya estaban invitados también los ministros de Cultura pero estaban los ministros de Hacienda y dijo empezamos a reconocer que realmente la ausencia de la variable cultura de cultura política de cultura organizacional de cultura la gestión no haber tenido en cuenta las culturas ha hecho que nosotros desperdiciáramos montones de inversión porque no subimos a quien teníamos que entregar como con que condiciones teníamos que haber puesto a los ministros de Hacienda y entonces y con discurso estratégico sobre la cultura como variable clave de toda inversión para el desarrollo y la cultura como recurso económico en América Latina en términos de empleo y un ámbito de empleo enorme y además el mismo añadió los que trabajan en cultura no tienen horarios así que es un campo estratégico en términos de rentabilidad este encuentro fue vital el conveniente es bello lo veí especialmente el conveniente es bello va a inaugurar un ámbito sobre economía y cultura que va a llegar hasta crear el modo en que la cultura esté en los presupuestos nacionales o sea no sólo incorporar la investigación al estudio del PIB nacional cada año que claro una de las primeras cosas que nos contó el director del PIB fue que en Estados Unidos el tanto por ciento del PIB en cultura sólo le ganaba a la cultura la industria aeronáutica pero no sola la de los aviones ni sola la NASA sino junto las dos eran las únicas que ganaban a la cultura en el PIB norteamericano creo que aquel encuentro fue estratégico porque ciertamente desafió a los que trabajamos en cultura a traducir nuestro idioma de investigadores al idioma de los ministros de cultura perdón de los ministros de economía sobre todo los ministros de comercio exterior que son los que hacen los tratados de libre comercio y por tanto creo que ahí hubo una presencia que ha tenido sus repercusiones después en Europa yo asistí en Florencia a un encuentro de una organización de estudios sobre exportación e importación de toda Europa sobre ficción televisiva y ya aparecían allí ingredientes de lo que había sido lo que estaba siendo la reflexión sobre economía y cultura en América Latina y el último fue el encuentro en la UNESCO el año 2004 la UNESCO convoca a un grupo de antropólogos y filósofos para repensar si después de los procesos de la globalización la definición de patrimonio como obra de valor universal excepcional no tiene algo que cambiar la manera como funciona esas categorías de obra de valor universal excepcional ¿sí? y haciendo un reconocimiento enorme a América Latina como uno de los lugares donde más había cambiado sería transformado en términos de ponerse al día en serio haber sido América Latina de los once que como colonesco cuatro fríos latinoamericanos creo que también fue un momento estratégico de la presencia del pensamiento latinoamericano en el mundo mi segunda segundo género literario el mapa el mapa de los nombres el mapa de los oficios yo tengo aquí tres tres nombres para Néstor y para su oficio el pensador el constructor de teoría segundo tengo el coleccionista de ovnis una palabreja que las he inventado de objetos culturales no identificados que el año pasado tuvo un hijo una transmutación en los hospis objetos sociológicos poco identificados entonces este será un poco el segundo y el tercero es Néstor el latinoamericano evidentemente el tiempo es muy cortito y ustedes van a evidentemente perdonarme que haga no tengo más remedio que acudir al impresionismo para hacer esto o sea no puedo dibujar y después pintar tengo que dibujar con el color de una vez yo quisiera traer aquí un par de párrafos del texto que nos mandó Néstor a mi hijo y a mí cuando murió por Riquet mi hijo hacía una revista que se llamaba Pie de Página una revista de seña de libros y a Néstor por Riquet le dirigió a la tesis de doctorado en París yo tuve la suerte de estar en la vaina cuando le metieron un cubo de basura a la cabeza unos bochistas en la pérdida siendo decano de filosofía y salió corriendo y yo fui para la vaina yo tuve la suerte de estar ya y pude hacer un curso de un año con por Riquet entonces yo le pedía a Néstor que escribiera un pequeño texto y yo escribía otro pequeño texto sobre por Riquet en esta revista de mi página y quiero leer dos párrafos para de una manera nombrar al pensador escribía Néstor hablando de las sesiones de asesoría que le daba Riquet a las 7 de la mañana antes de comenzar el trabajo como decano de que lo entrevistaran los periodistas para las 8 de la noche en su casa y escribía Néstor la filosofía encontraba su lugar antes y después de la vida pública para elaborar las preguntas que surgen de los dramas relatados en los diarios yo siempre me acordé de aquello que escribió Hegel de que el periódico vino a sustituir a la oración matutina de la Edad Media el filósofo encontraba su lugar para elaborar las preguntas que surgen de los dramas relatados en los diarios después del holocausto de Algeria de Bosnia como definir una política de la memoria capaz de guardar el recuerdo de los crímenes y hacer lugar al perdón o a cierta forma de convivencia que tipo de memoria y de olvido necesitamos para no borrar lo sucedido no es extraño que los textos de sus últimos años sobre estos temas aparejan citados con frecuencia en estudios de Argentina y Chile y otros países que sufrieron dictaduras cuando se analiza el que hacer son los culpables del terror tenía ese párrafo diciendo de que ha tenido más repercusión en el mundo no sojón sobre todo en Estados Unidos donde enseñó durante los inviernos varias décadas así como en Alemania España y otros países las reflexiones que dejó sobre su experiencia en las universidades norteamericanas muestran que su desconfianza hacia los sistemas o incomprensivos se prolongó en la crítica a quienes creían que hacer política consistía en deslizarse por los fenómenos paroxísticos de la pertenencia endocultural y aquí es que arranca mi reflexión sobre el Néstor pensador pensador a partir de un doble giro yo pienso que Néstor ha jugado un papel del cual no sé si la ha tenido conciencia posiblemente no pero el giro glanciano el giro glanciano en América Latina o sea el paso del concepto de la migración como aplastamiento al concepto de la migración como hegemonía tiene mucho que ver con el trabajo de Néstor para sacarnos de aquella concepción de un capital perdón de un capitalismo o mejor de un imperialismo cultural omnipresente omnipotente cuyo herramienta era la ideología y por tanto la relación entre culturas era en última instancia como diría el amigo Althusser en última instancia entre una cultura que dominaba desde la ideología y las culturas aplastadas aplastadas por la dominante pienso que este giro glanciano en el que Néstor jugó un papel estratégico y no lo estoy diciendo en términos de los escritos solo en términos de los debates que he tenido el privilegio y la suerte de tener con él los debates que hemos dado a lo largo de estos últimos 25 años en América Latina sobre nuestros modernidades sobre nuestros modos de ser modernos que eran imposibles si no se empezaba romper con esta visión determinista totalitaria porque pretendía dar cuenta de la totalidad y la totalidad viajaba en un tren con una sola dirección glanciano con el contexto de hegemonía reconociendo los sueños de los dominados en el discurso del dominador nos sacó de este tren en una sola dirección de esta totalitaria para abrirnos a las relaciones entre las culturas y ahí ahí está el papel estratégico del otro giro que juntó Néstor el giro lingüístico la primera la primera fue justamente la primera la que venía del segundo Wittgenstein del Wittgenstein que pasan los principios filosóficos a los juegos del lenguaje cuando Wittgenstein reconoce que no hay un solo lenguaje que dé cuenta de lo real que para el primer Wittgenstein era lenguaje científico y acepta que la realidad es tan heterogénea la poética es un lenguaje con tanto derecho como la ciencia tanto derecho como la plegaria o la blasfemia que son otros juegos lingüísticos nombrados por Wittgenstein ese juego lingüístico que introduce hibridación y que introduce hibridación para romper para romper justamente lo que buena parte de la crítica en negativo al concepto de culturas híbridas olvidaba y es que hibridación es traducción no es traducción de lo uno al otro solo sino de los dos y ahí me voy a permitir contarles en confianza así como en familia un pequeño hallazgo que yo le traigo a Néstor hoy y es que no habíamos pensado que hibrid tiene la hibriga la hibris la desmesura la impureza la contaminación el sátiro Nietzsche los dionisíacos los dionisíacos poniendo en crisis la unidad del sujeto todo lo monoteo o sea la hibris es la negación del monoteísmo claro la hibris a la hibris se accede en Borbas Santos en la fiesta no olvidaré nunca la vez que discutiendo con esto sobre las fiestas en un paseo que me hizo para reconocer los lugares por los que había hecho en Michoacán su investigación me dijo algo que me quedó no sé yo quién ha escrito pero a mí me quedó para siempre la fiesta es el tiempo fuerte de la colectividad la colectividad se va desgastando a lo largo de los días se desgasta pierde fuerza pierde vigor las fiestas son el tiempo fuerte de la comunidad el tiempo fuerte de la colectividad pues bien la fiesta es el tiempo de Satio que es mitad macho cabrío y mitad ser humano lo curioso es que los hay con cabeza de hombre y la mitad por abajo de macho cabrío y al revés con cabeza de macho cabrío y la mitad por abajo de hombre la desmesura la ruptura de esa unidad cartesiana cristiana hebrea todos los monoteísmos que han legitimado la intolerancia y el fanatismo y que hoy no sólo lo toleran sino que lo proclaman desde la política de Buss a las condenas que Juan Pablo II hizo de los teólogos brasileños o de la esquina yo creo que hay otro juego lingüístico ahí que nos permite entonces poner juntos la institución de Néstor con toda la elaboración de Wittgenstein debatín sobre la literatura dialógica sobre el discurso dialógico como la literatura no es monoteísta tampoco no es autista es dialógica se mezcla acaba con las impurezas con las purezas que pudieran quedar ¿qué cultura fue pura? ¿qué cultura no es bastardo? ¿qué cultura no tiene putas y obispo por habitar? de su genealogía y por tanto con Michel Serres y su obsesión por reintroducir en la filosofía occidental el tercero excluido el tercero excluido sé que no cabe ni en el monoteísmo ni en el binarismo maniqueo que nos viene de la tradición hebrea ahí estalló todo eso un giro de 180 grados para pensar las relaciones entre las culturas la complejidad de las relaciones entre las culturas la dificultad los conflictos justamente porque toda relación es asimétrica si lo es entre pareja si lo es entre padres y hijos ¿cómo no va a ser asimétrica la relación entre culturas? cuando le han cuestionado a Néstor que esa hibridación disimulaba opacaba la simetría no estaban entendiendo no estaban entendiendo que justamente toda relación todo intercambio para retomar una parada clave del marxismo el intercambio es asimétrica en este planeta por lo menos pero ese giro introdujo otros dos conceptos claros pensar la globalización en sus relatos la globalización imaginada o sea de la comunidad imaginada una comunidad que se hace según Anderson entre la prensa y la novela ahora los relatos el primero que pensó que para entender la globalización había que estudiar sus relatos sus imaginarios pero sus relatos y justamente esta globalización imaginada esta globalización narrada que no es pura ideología ni tecnología ni un mero avatar de la economía porque a su manera es no un metarrelato pero sí un cosido de relatos que pueden tener para ciertas gentes el sentido de un metarrelato y saber leer esas junturas entre relatos un poco de la mano esa gobernanza que no sea un estado mundial no tampoco sea este desastre que es la ONU es el Tribunal Penal Internacional es su primer esbozo de lo que podría ser algo en lo cual pudiéramos tener una globalización emancipadora porque jugara en serio en serio con los derechos humanos básicos de todos los seres humanos de todas las culturas que hoy están potencialmente en conflicto y la tercera para muchos quien nos abrió los ojos primero a las trampas del multiculturalismo a las mapas perdón a las trampas de una concepción de culturas que estallan implosionan se refugian y ven en el otro al enemigo primero que empezó a llenar de contenido político de contenido político al contexto de interculturalidad de política de interculturalidad que no está pensando en un concepto académico sino en un concepto político que es parte de una agenda política aunque sea objeto también de estudios académicos para mí está en desiguales diferentes y desconectados y desconectados me numero solamente algunos de los objetos culturales no identificados que empezaron que empezaron a tener un cierto rostro los consumos culturales y lo que más tenemos que agradecerle en esto es que consumos culturales para esto fueron tanto el consumo de los museos como de las salas de cine o sea no era el consumo culto era el consumo ciudadano de los ciudadanos y por tanto el consumo de los medios y últimamente yo tengo ya una pequeña colección de textos debería armar un libro posterior al de lo que decimos de lectores consumidores y de Ernautas sobre como leen los jóvenes hoy a partir de la reflexión que hizo Néstor a la encuesta nacional en México sobre lectura la manera como desde su contexto de consumo le han trago a los nuevos modos de leer que están atravesados por todo lo que ha tenido hace un rato por la informalidad de los jóvenes por la piratería de los jóvenes pero también por la creatividad de los jóvenes las culturas urbanas cuando empezamos a trabajar culturas urbanas el problema era cómo pensar justamente la heterogeneidad del país que se hacía presente en las grandes metrópolis el primer texto sobre desurbanización desurbanización de la ciudad porque cada vez más ciudadanos utilizan menos territorio ante la ciudad era de todos y de alguna manera conocíamos la ciudad las ciudades se hicieron irreconocibles no sólo porque se extendieron sino porque la inseguridad las inseguridades las hicieron de alguna manera inconvivibles las estéticas emergentes hay algo que en los últimos años reencuentra Ernesto que yo leí en producción simbólica un primer libro clave bueno primero fue que leímos todos el de arte popular en América Latina de producción simbólica donde hizo un trabajo de fondo para atacar la reflexión sobre el arte de los sociologismos pero también de los idealismos y finalmente el latinoamericano latinoamericano buscando su lugar en este mundo este título este título contiene en buena medida un cierto punto de llegada de toda la obra de Ernesto especialmente de un oficio que ha cumplido y es el hacedor de agentes el trazador de agentes un esto ha coordinado por ahí con diez o quince libros sobre América Latina sobre Iberoamérica 2000 y los otros hacen estudios sobre temas particulares en esos libros Néstor se los lee los artículos las investigaciones de otros y nos hace la agenda para ir más lejos yo pienso yo pienso que en ese libro latinoamericano buscando su lugar en este mundo su lugar en el mundo está el empate del Néstor filósofo sociólogo del arte crítico de arte y del antropólogo del estudioso de la ciudad hay un texto que me mató no sé dónde ha salido migrantes los que tienen el oficio de las metáforas solamente quiero decir que entre el título de latinoamericanos buscando su lugar en el mundo es esto vamos a ser capaces de pensarnos a nosotros mismos de reinventarnos a nosotros mismos porque si no otros nos van a poner en el mundo otros nos van a reinventar funcionalmente a los que los amos del mundo se los tienen se los tienen el último libro de Sascha Sassen habla claramente de los amos del mundo llega justo ahí a hacerse cargo de las metáforas estratégicas de lo latinoamericano que viven sueñan sufren y construyen nuestros emigrantes en Estados Unidos en Europa en Australia ellos son ya un lugar de lo latinoamericano en el mundo ellos son un lugar de latinoamerica en el mundo un lugar de punta esto de que Néstor comience a leer la metáfora de nuestro lugar en el mundo a través de los migrantes me hace pensar en algo que creo ha sido clave en nuestra amistad estos años y es que compartimos con Bella que lo que merece primero con Gramsci que solo se investiga lo que a uno realmente le afecta esto es un biogranche uno solo investiga de verdad lo que tiene que ver con uno lo que le toca a uno y vengan diciéndonos como cuando judío ateo necesitamos esperanza yo cada vez le digo a mis alumnos yo no investigo sino porque me da esperanza porque para el otro mejor me pego un tiro Gramsci nos enseñó a Néstor y a mí a tener esperanza pero una esperanza que se nos da a través de los desesperados hoy más hay más desesperados que nunca en el mundo y por tanto es tan necesitable que nuestras investigaciones produzcan crean esperanza gracias aplausos 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 parece bien comenzamos de una vez en el próximo panel para darle seguimiento y terminar a tiempo y demás entonces si los demás ponentes quieren pasar por favor a la mesa y le damos comienzo a esta nueva fase de la reflexión gracias gracias gracias